Escuche ahora al Pastor Alejandro Bullón con el resumen de la lección de Escuela Sabática para este sábado 27 de septiembre del año 2003 Esta semana presentamos Jesús y nuestro futuro Mira, la vida de salvación ya puede ser una realidad para ti en muchos aspectos Pero la verdad es que mientras continuemos en este mundo de pecado el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte siempre estarán presentes Por eso, nuestra esperanza definitiva solo se encuentra en el futuro Y la vuelta de Cristo a esta tierra con toda seguridad será el punto final a la historia del pecado de este mundo Y la vuelta de Cristo también será el inicio de un nuevo mundo sin dolor donde realmente disfrutaremos de la salvación en su plenitud La lección de esta semana tiene como tema este asunto Hebreos no se limita al pasado ni al presente, sino que entra en el futuro La palabra esperanza se encuentra por lo menos cinco veces en la epístola Empecemos hablando del futuro Comentando Hebreos 1, 2 y 9, 26 Hebreos 1, 2 dice En estos postreros días Hebreos 9, 26 dice Ahora, en la consumación de los siglos Como en el tiempo de Pablo ya estaba en los postreros días En el tiempo de Pablo ya era la consumación de los siglos Porque él dice En estos Refiriéndose a esos días Ahora En los días de él Ahora, en la consumación de los siglos Evidentemente cuando terminó la época del simbolismo Y empezó la realidad con la muerte de Cristo En ese momento para el autor de la epístola a los hebreos Empezaron los postreros días O la consumación de los siglos como él llama Tal vez el apóstol Pedro Nos dé una luz De cómo los apóstoles relacionaban la muerte de Cristo Con los postreros días Pedro, en su primera epístola Capítulo 1 Versículos 18 al 20 Habla que nosotros fuimos rescatados De nuestra vana manera de vivir No con cosas corruptibles como oro y plata Sino con la sangre preciosa de Cristo Como la de un cordero sin mancha y sin contaminación Ya destinado Antes de la fundación del mundo Pero manifestado en los postreros días Ve, Pedro Aquí también usa los postreros días Te das cuenta como Pablo y Pedro Dan a entender que los postreros días Empiezan cuando Cristo El cordero ha muerto Porque Pedro especialmente le llama A los tiempos antes de la muerte de Cristo Esto dice, tiempos desde la fundación Desde antes de la fundación del mundo Pero manifestado en estos postreros días Está hablando de qué? De la muerte de Cristo Del sacrificio de Cristo Y para él, los postreros días Empiezan con la muerte de Cristo Lo que el autor de Hebreos desea Es que tú entiendas Es que los tiempos pasados Los tiempos pasados Que involucraban pecado Vicios Desesperación Esos tiempos ya pasaron Y con la muerte de Cristo La esperanza se vuelve más real El cordero ya murió Ya no necesitas mirar solo al futuro Al Mesías que vendrá Sino al Calvario Donde el cordero ya murió Quiere decir, tú hoy día estás en una nueva etapa Una etapa de victoria De seguridad De confianza Cuando Cristo en la cruz del Calvario Dijo, consumado está Jesús estaba diciendo El pecado ya no tiene lugar Los postreros días No solo es un asunto de tiempo También es un asunto de situación De estado El hecho de que estás viviendo En los postreros días No quiere decir que estás viviendo En el tiempo Antes de la vuelta de Cristo Claro que se refiere a eso también Pero también se refiere que En estos postreros días En este nuevo tiempo Un nuevo estilo de vida Tu vida puede haber sido Como quieras en el pasado Derrota, vicios Pero con la muerte de Cristo Empezó un nuevo tiempo para ti Ahora estás viviendo En los postreros días En la consumación de los siglos En el tiempo de la victoria Por lo tanto tú no tienes derecho De sentirte derrotado Fracasado Porque todo lo que era necesario Hacerse Para darte la victoria Ya fue hecho en la cruz del Calvario Tal vez Dos textos nos aclaren mejor Esta situación En Mateo 19 Versículo 29 Jesús dice Y cualquiera que haya dejado Casas o hermanos O hermanas O padre O madre O mujer O hijos O tierras Por mi nombre Recibirá Cien veces Más Y heredará La vida eterna Mira que las promesas Están en el futuro Recibirá Cien veces más Y heredará La vida eterna Las promesas Están en el futuro Te das cuenta Pero cuando tú lees Juan 5 24 Dice De cierto De cierto Os digo El que oye Mi palabra Y cree En el que me envió Tiene Vida eterna Y no Vendrá A condenación Mas ya Ha pasado De muerte Para vida Antes de la Muerte de Cristo Todo está En el futuro Después de la Muerte de Cristo Ya tienes Vida eterna Ya has Pasado De muerte Para vida Porque la Realidad El simbolismo Ya se hizo Realidad En hebreos Se nota Claramente Este pensamiento De que los Postreros días No se referían Solo al Tiempo Sino Al estado De los cristianos Estado de vida Situación de vida Situación de salvación En hebreos 1 13 al 16 Hablando de los Héroes de la fe Pablo afirma Que ellos murieron Sin haber recibido Lo prometido Mientras que en hebreos 12 28 Él dice Así que Recibiendo nosotros Un reino Inconmovible Tengamos Gratitud Quiere decir El cristiano Después de la muerte De Cristo Ya recibió El reino Aunque todavía Está en este mundo Pero ya recibió El reino Sin embargo Los héroes del pasado Antes de la muerte De Cristo Ellos miraron Al futuro Murieron sin haber Recibido lo prometido Pero después de la muerte De Cristo Los cristianos Ya recibieron El reino Es por eso Que siempre te digo Mira tú eres Hijo del rey Entonces atrévete A vivir como príncipe Ya has visto un príncipe Pasando hambre Pasando necesidad Siendo despreciado No Entonces Cobra tu herencia De príncipe Aprende a vivir Como príncipe Porque ya recibiste El reino Aunque estés Todavía en este mundo Claro Que Todavía Hay muchas promesas Para el futuro Hebreos 9 28 Por ejemplo Dice Jesús aparecerá Por segunda vez Sin relación Con el pecado Para salvar A los que le esperan Pero que Él Ya nos salvó En la muerte De Cristo Ya no está Intercediendo Hoy por nosotros En la cruz En la En el santuario celestial ¿Por qué dice aquí Para salvar A los que le esperan? Es que aunque Cristo ya justificó Nuestros pecados Pasados Aunque hoy día Por la presencia Y el poder Del Espíritu Santo Él nos ayuda A vencer Sobre el pecado Él está intercediendo Por nosotros En el santuario Pero la Presencia Del pecado Él nos puede ayudar Hoy día A vencer El poder Del pecado Pero la presencia Del pecado Lo que le llamamos Naturaleza Pecaminosa Todavía está Dentro de nosotros Siempre vamos a estar Queriendo hacer mal La inclinación Al pecado Estará perturbándonos En todo momento Pero cuando Cristo Vuelva a esta tierra Esto mortal Será vestido De inmortalidad Esto corruptible Será vestido De incorrupción En ese día Sí Vamos a Jesús va a Extirpar De nosotros La naturaleza Pecaminosa Pecaminosa Y ya el pecado No se levantará Por la segunda vez Esa promesa De salvación Definitiva Es que está Reservada Para el futuro Pero hoy día Ya tenemos La garantía Y la seguridad De la salvación Él nos va a salvar Desde la presencia Incomodadora Perturbadora Molestadora Del pecado Que a través De la naturaleza Pecaminosa Todavía está En nuestro cuerpo En esta tierra Hebreos Capítulo 6 Versículo 2 Habla de la Resurrección De los justos Ese es otro evento Del futuro La resurrección De los justos El otro día Yo entré a la casa De un hombre Que había perdido El hijo Con 18 años Ya habían pasado Muchos años Pero en el cuarto Las cosas del hijo Estaban De la misma manera Como estaban Cuando el hijo murió Las medias En un lado Los tenis En otro La chica Que trabajaba En la casa Entraba Para limpiar El cuarto Pero tenía La orden De dejar Después de limpiar Las cosas Todo En el mismo lugar Como el hijo Había dejado Quiere decir Este padre No se acostumbraba Con la idea De que había perdido El hijo Único hijo Aunque ya habían Pasado muchos años Y aquí ahora La lección Nos trae Una promesa Que va a suceder En el futuro Los justos Van a resucitar Y tú vas a poder Abrazar a tu hijo Al hermano Que perdiste Al padre A la madre Tú vas a poder Abrazar A tu hijito pequeño Y criarlo Con amor Y cariño Hasta que se vuelva Hasta que se vuelva Un adulto Esta es una promesa Linda La promesa De la resurrección Hebreos 11 Perdón Permanente Todo es temporario Todo es pasajero Todo es destructible Las cosas Son tan destructibles Que ya Se están fabricando Cosas descartables Quiere decir El producto Descartable Simplemente Es la aceptación Del hombre De que Lo que él hace No dura Entonces ya que no dura Lo hago Para una sola vez Descartable Pero lo que Dios hace No es descartable Ni es pasajero Es permanente Y él te promete Una ciudad Permanente Hebreos 11 26 Habla del galardón El galardón Habla de lo prometido ¿Qué es este galardón? Es la corona De la vida eterna Cuando Cristo venga Él Te dará La corona De la vida eterna Sabes En este mundo Puedes no haber ganado Nunca una medalla En este mundo Tal vez Cuando la Reina O la princesa Se casa Tú te quedas horas Mirando en la televisión La corona De la reina Tú eres un plebeio No tienes derecho A una corona Pero hay una promesa Maravillosa En el futuro Cuando Cristo venga Él te dará La corona De la vida eterna Pablo lo afirmó Eso Categóricamente Y no es solo para Él Sino para ti también Para todos los que aman Y esperan su venida Todos estos Son eventos Que todavía están Para el futuro Voy a hacer un repaso La venida de Cristo La extirpación definitiva De la naturaleza Pecaminosa De nuestra carne La resurrección De los justos Una ciudad permanente El galardón La corona De la vida eterna Pero hay otra cosa terrible En Hebreos 9 27 Dice que una de las cosas Que están todavía Para el futuro Es el juicio ¿Qué? Pero el juicio ya no empezó El 22 de octubre Del 44 ¿De qué juicio está hablando aquí? Bueno El juicio investigador Para dar el veredicto final De salvado Perdido Ya empezó Pero aquí Pablo se refiere Al juicio ejecutivo El juicio ejecutivo ¿Qué es el juicio ejecutivo? Es la sentencia Es la paga Final Del condenado a muerte Porque no recibió A Cristo Porque no Aceptó la salvación Que Cristo ofrece Voluntariamente Versículo Capítulo 10 Versículo 27 Habla De una horrenda Expectación de juicio Y de hervor De fuego Que ha de devorar A los adversarios Bueno Sin duda ninguna Este es el juicio ejecutivo Porque fuego Y hervor Y destrucción Solo habrá Cuando Cristo Cuando Cristo venga Y después del milenio Cuando Definitivamente La destrucción De los De los Pecadores Será para siempre El cumplimiento De la pena Del pecado La muerte Viene acompañada De fuego Y evidentemente Esto se refiere A un evento Del futuro Mira Lo cierto Es que el autor De Hebreos Tiene claro Tres cosas Relacionadas Con el juicio Dios es el juez Hebreos 12 23 Segundo Él castigará El mal Hebreos 10 30 Tercero Él Recompensará Su pueblo Hebreos 11 26 Ahora Si Dios Es el juez Si el castigará El mal Si el recompensará Su pueblo Yo personalmente Quisiera estar En medio De su pueblo Para recibir El galardón De la vida eterna Y yo espero Que tú también Puedas estar allí Para recibir La grande Medalla Nuestra lección Termina hablando De el santuario Y la segunda Venida de Cristo Hebreos 9 24 Al 28 Dice Cristo Fue ofrecido Una sola vez Para llevar Los pecados De muchos Y aparecerá Por segunda vez Para salvar A los que le esperan Cristo fue ofrecido Una sola vez Para llevar A los pecados De muchos Y aparecerá Por segunda vez Pablo está Relacionando aquí El ministerio De Cristo En el santuario Y su segunda Venida ¿Por qué? Por un simple Hecho Mira La salvación Que Cristo Nos ofrece Todo lo que Cristo hizo En la cruz Del calvario La intercesión De Cristo Hoy día En el santuario Celestial Por nosotros No tendría Mucho sentido Si este Mundo de dolor No va a llegar Al final Porque Ya dijimos Muchas veces A lo largo De este trimestre Muchas de las bendiciones De Dios De la salvación Empiezan hoy día En mi vida Aquí Cuando yo acepto A Cristo Pero aunque Muchas de esas bendiciones Empiezan aquí Yo no puedo evitar Vivir en este mundo De dolor De muerte De tragedia Ahora ¿Qué valor Tendría Cristo Salvarme Para continuar Viviendo En un mundo Donde voy a tener Que enterrar a mi padre Donde mi hijo Va a tener que Enterrarme a mí Donde mañana Puedo contraer cáncer ¿Qué sentido Tiene Cristo Salvarme Para seguir viviendo En un mundo De pecado Entonces La salvación Definitiva Es el punto Final A la historia De este pecado Por eso Pablo relaciona Ministerio Sacerdotal De Cristo En el santuario Con Vuelta de Cristo La vuelta de Cristo Es el punto Final A partir de ahí El pecado No se levantará Por segunda vez No se levantará No se levantará Gracias.